A Joseph Newgarden le tomó 12 ediciones ganar por primera vez las 500 millas de Indianapolis y solo una vez más para hacer historia en la competencia más importante del mundo. El piloto de Pence que se anotó no solo otra victoria, sino también una estadística que volvió a brillar después de 23 años, la de ganar 12 ediciones consecutivas. Pero, ¿cuál es el balance que tiene que hacer Patricio Ward, que quedó a las puertas del triunfo por escasos metros? O Alex Palou, que recuperó terreno con una estrategia sólida como nos tiene acostumbrados. O Agustín Canapino, quien emprendió una carrera de recuperación totalmente eclipsada por un error en la última detención. Les damos la bienvenida a las 500 millas de Grande Premio, perdón, un nuevo video para Grande Premio en Español. Patricio Ward, por poco, hizo historia y estuvo a punto de convertirse en el primer mexicano en ganar las 500 millas de Indianapolis. Sin embargo, en un final para el infarto, perdió la victoria a manos de Newgarden, a pocos metros de llegar. La frustración está a la vista, pero su camino de recuperación y liderazgo comenzó desde el inicio para Pato. Este año en los mochadres, Chevrolet rindieron mejor que su contraparte Honda, que falló desde la clasificación. La fortaleza de los McLaren salió a flote no solo con Howard, sino también con Alex Rossi, y la posibilidad que le dieron a Kyle Larson de lucirse en su primera actuación en la Indy 500. Siempre fueron protagonistas, y el juego vuelta a vuelta en donde cambió el liderazgo con su compañero fue uno de los momentos más álgidos del domingo pasado. El mexicano mostró un ritmo sólido y supo ser protagonista durante todo el evento. McLaren tiene los medios, necesita solo ese golpe de suerte para coronar su buen rendimiento. Con Alex Palou sabemos que las Indy 500 son la figurita difícil. Bicampeón, arriba uno de los mejores autos de la grilla y estratégicamente sobresaliente, en esta edición no pudo hacer demasiado. Repasemos. Los motores Honda hicieron agua todo el fin de semana, en clasificación dejaron mucho que desear, y en carrera estaba todo acaparado por Chevrolet. Ningún ganasi logró meterse en el Fast 12, y todo dependía de gestionar bien las posibles banderas amarillas y los neumáticos. En eso Palou ganó, porque aprovechando las múltiples neutralizaciones pudo avanzar, mientras el resto pensaba con la temperatura de las gomas en pista, qué podía suceder. Palou pudo avanzar hasta el quinto lugar, y extiende esta promesa de ser un candidato para las próximas ediciones de la Indy Guiñendas. Pasando al argentino Agustín Canapino, sus 200 vueltas fueron una montaña rusa de emociones. Desde la clasificación, el arrecifeño tenía todo el potencial para lucirse. Marcando un tiempo que podía históricamente dejarlo dentro de los mejores 12, Agustín tuvo una falla en su motor en la tercera de las cuatro vueltas clasificatorias en su última chance, y debió alargar 22. El problema fue investigado por el proveedor Chevrolet y el equipo, obviamente, Junco Hollinger Racing. Conor Daly sabemos que tuvo un problema similar y en ambos impulsores fue subsanado para la competencia. De los resultados estuvieron a la vista. Conor Daly apeteó a una estrategia en donde pudo estirar las paradas en boxes, llegó a estar primero, e incluso fue el protagonista en la primera parte. Pero igual volviendo a Canapino, el avance fue notable. Gestionando bien las banderas amarillas, el avance comenzó a partir más o menos de la vuelta 50, y durante gran parte de la carrera, o si no, entre los primeros 15 y los primeros 10. La última detención le jugó en contra, con un bloqueo que lo condenó. No sabía dónde debía frenar, y debió cumplir con una penalización que lo relevó a donde comenzó todo, el cajón 22. El titán, sin embargo, pudo terminar la competencia, algo que no sucedía desde Raúl Riganti, hace 91 años, cuando un argentino completó los 200 giros de carrera. A las puertas de la gloria la edición de las 500 millas de Indianápolis dejó un sabor algo amargo para Howard y Canapino, mientras que para Palau fue un poco más dulce luego de una previa con pocas expectativas. Su trabajo y su potencial en pista mostró que el futuro es más prometedor para todos ellos. Y hasta 2025 en D500, ahí veremos cómo le irá a estos pilotos. Y también podés ver cómo le irá al resto de los pilotos del reporte motor, si seguís el canal de Grande Premio en Español, te suscribís, y todas las novedades, todo lo último, toda la información está en este canal. Recordá activar la campañita para estar al tanto de los vídeos que subimos, porque recordá que siempre subimos uno, más de uno por semana. Mi nombre es Bartu Mincini, y esto fue otro vídeo para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!